Estos son los familiares y amigos de los hijos del presidente que tienen cargos federales. Rodrigo Beltrán Campero Calderón, primo de los hijos de AMLO, es coordinador técnico administrativo en la Secretaría de Educación Pública. Tiene un sueldo bruto mensual que equivale a los 118 mil pesos. Fernando Beltrán Campero Calderón, primo de los hijos de AMLO, es auxiliar técnico en informática en el INSS de Veracruz. Telma Beltrán Campero Calderón, otra prima de los hijos de AMLO, es directora de logística de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recibe un sueldo mensual que equivale a más de 100 mil pesos. Marta Alicia Magdaleno Medina, prima de los hijos de AMLO, es actual abogada en la Comisión Federal de Electricidad. Recibe un sueldo de 118 mil pesos mensuales. Alejandro Castro Jiménez Labora, actual supervisor del Malecón de Villahermosa. Baruch Bolaños López, es amigo de Andy, actual subsecretario de trabajo. Daniel Asaf Manjarres, actual jefe de la ayudantía del presidente López Obrador, con un sueldo de 99 mil 574 pesos mensuales. Hernando Peniche Montfort, es coordinador general de enlace educativo en la CEP. Fernando Jesús Piña Uribe, actual director ejecutivo de comercialización del INDEP. Aura Regina Moreno Vargas, trabaja en el SAT. María Guadalupe Morales Garza, es subgerente de infraestructura en Fonatur. Claudio Frausto Lara, es director de evaluación de políticas para el control de movilización humana en la CEP. Juan Pablo De Botón, subsecretario de egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Javier Reséndiz García, director de área en la CEP. Daniel Eduardo Ahumada Durán, es subdirector de área en la CEP. Pablo Dalí García Martínez, director de área de oficina de presidencia. Y Antonio Martínez Dacnino, que es jefe del SAT. Te invitamos a leer esta investigación en Contralacorrupción.mx. de los estados. ¿Cómo están amigos? Excelente noche, madrugada, día. Bueno, a la hora que usted esté viendo este video, como es una traición saludarlos. Esta es la red de Información Digital TV, soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Bienvenidos, vamos a empezar. Vamos a aprovechar que Vaquita se acaba de ir del escritorio, aunque me dejó lleno de pelos todo. Oigan, pues vamos a platicar de esto que lo teníamos pendiente y era necesario exponerlo. La verdad es que son de estas notas que le enoja mucho al presidente, a la 4T y a todo su rebaño. Pero pues es que es la verdad. O sea, ellos prometieron que iba a ser un gobierno donde se determinaría el nepotismo y cuando uno hace este tipo de investigaciones, en este caso mexicanos contra la corrupción, pues se llega a descubrir que no solamente mintió, sino que tiene a todos, a todos metidos en la nómina de una manera descarada. Así que vamos a, voy a resumir. Quiero decirles que al final, luego preguntó, oye, ¿dónde puedo encontrar el enlace? Siempre les digo, en la descripción del video, acá abajo de donde está el título, hay una descripción. Ahí van a encontrar los links. Siempre pongo los links de la fuente de donde saco yo la información. Es muy importante dejarlo, porque pues así no pueden señalar que me estoy inventando algo. Así que voy a dejar el link de mexicanos contra la corrupción. Y bueno, la nota es muy amplia. Yo les recomiendo mucho que la vayan a ver. Si no la aventamos, vamos a echarnos más de una hora. Así que les voy a leer un resumen que hice apropiadamente sobre esta nota para dar datos específicos de lo que acabamos de ver en video. Así que vamos a comenzar. Para no seguirle echando rollo, déjenme nomás acomodar la imagen. Voy a iniciar. Bueno, pues vamos a hablar exactamente de eso, de los familiares de López Obrador. No solamente amigos de los hijos, como ya hicimos un video pasado, sino también ahora se descubre que hay ya familiares, los primos de sus hijos, aunque no sean sobrinos directamente de López Obrador o sean sobrinos políticos, porque son muchos de ellos sobrinos de su difunta esposa, pero no dejan de ser primos de sus hijos. Y bueno, tener un parentesco ahí, además de las posiciones que juegan algunos, como el que está como directivo en el SAT. Vamos rápido a revisar esto. Si me pueden acompañar, voy a ponerles de todos modos algunas imágenes de soporte, como vaya apareciendo. Déjenme acomodarla cuando vaya hablando de esto. Tener la lista. Bueno, vamos a ver. Además de una docena de amigos, los hijos de López Obrador tienen en la nómina a cuatro primos. Y a ver, aquí en este hilo se los voy a ir contando. Uno, el primero de esta lista es un primo hermano de nombre Rodrigo Beltrán Campero. Es director del área en la unidad de administración y finanzas de la SEP. A ver, fíjense muy bien esto, ¿eh? Parece que no fuera un cargo importante. A ver, es director de área en la unidad de administración y finanzas de la SEP. ¿Saben ustedes cuál es la dependencia que tiene más dinero en el gobierno? La Secretaría de Educación Pública. Es a donde se destina de verdad una tonelada gigantesca de recursos. Es brutal. A los que han hecho esta evaluación de cuánto se destina, de cada peso que el gobierno gasta, cuánto destina, el porcentaje de la rebanada es altísima para la SEP. Entonces imagínense el hombre que controla las compras y los pagos en la SEP. Pues bueno, pues es un primo. Es un sobrino de López Obrador. Es un primo de sus hijos y bueno, es de apellido Beltrán, Rodrigo Beltrán. Imagínense la posición tan importante. Parecería algo que no tiene tanta relevancia, pero déjenme decirles, maneja muchísimo dinero. Yo creo que por eso está en el primer lugar de este hilo. De ahí, bueno, más datos de él. Su empleo anterior fue en el FOBISTE. El actual cargo en la SEP de Rodrigo Beltrán es la coordinación técnica administrativa con sueldo mensual de 118 mil pesos, del cual le quedan 82 mil pesos después de los impuestos. Ganan bien, ganan bien. Y ahí van aproximados muy cercanos a su tío. Su hermano de este Rodrigo se llama Beltrán y se apellida Campero Calderón. Beltrán Campero Calderón. Calderón para variar. Porque ahí trae broncas. Entonces, por eso el presidente con el apellido. Voy a ponerles en la imagen a los angelitos, a los primos. Bueno, Fernando Beltrán Campero Calderón también está en la nómina federal. Trabaja en la delegación del IMSS en Veracruz desde el 16 de diciembre del 2020 con el cargo de auxiliar de soporte técnico en informática. Bueno, este lo metieron en las computadoras, ¿no? Pero le dieron cargo. Y le dieron un cargo importante ahí, en la delegación del IMSS de Veracruz. Al final de cuentas, es primo. Que, bueno, será un tema que no iba a ser López Obrador. Ambos son hijos de Fernando Beltrán Medina, el hermano de Doña Rocío Beltrán Medina, la primera esposa de López Obrador, quien ya falleció. Y que, bueno, pues ella, recuerden que es la inspiración de la fábrica de chocolates de sus hijos. Del hijo que, por cierto, tenemos en pantalla. Así que son sobrinos importantes. Son los hijos del hermano de la primera esposa de Andrés Manuel López Obrador. De ahí sigue Telma, Telma la otra... Vamos a buscarla en pantalla a Telma. Ahí está Telma, ya la tengo. Okidoki, ahí está Telma. De ahí está Telma Beltrán, otra prima de los hijos de AMLO. Entró al gobierno como coordinadora de giras y eventos de la Secretaría del Bienestar. Poco después de un año y medio, pasó a la dirección de logística de la ASEMARNAT. Ella es la que revisa toda la contratación de banquetes, lonas, sillas, sonido, templetes. Ella es la que está metida en esta área, que déjenme decirles, maneja mucho dinero. Su remuneración anual neta ascendió en el 2021 a 1.220.000 pesos, equivalente a más de 100.000 pesos al mes. Eso ganaba en nómina. Digo, no me digan que no se arregla con las empresas proveedoras de los eventos que ella maneja. Con todo respeto, ya vimos cómo se manejan las aportaciones para el movimiento. Bueno, hoy un día me van a cerrar la trompa por andar diciendo estas cosas. En el caso de Marta Alicia Magdaleno Medina, también prima de los hijos de López Obrador, se incorporó a la nómina del gobierno el 4 de marzo del 2019 como asesora jurídica de Pemex. ¡Ande, caro! Nada, nada querían. Pero además, ¿saben dónde está ella en la fotografía? O sea, ni para que nieguen la relación. La fotografía corresponde a la finca de López Obrador, bueno, de los hijos de López Obrador, la finca Rocío, de donde se extrae el cacao para el chocolate de la empresa de los hijos. O sea, ni para que nieguen que no tienen un parentesco. A ver, usted métase a la finca a cortar un cacao, a ver si lo dejan. Bueno, pues ahí está la prima posando en una fotografía que subió a su cuenta de Instagram y que, bueno, pues está ahí, ahí en el rancho donde está el chocolate Rocío. Vamos a seguir con datos. Tras estar en el cargo por dos meses en mayo del 2019, pasó a trabajar como abogada de la Comisión Federal de Electricidad bajo las órdenes directas de Manuel Barlet. Estamos hablando de la misma señorita que está en pantalla. Por su cargo público, Magdaleno Medina recibe un millón cuatrocientos dieciocho mil pesos que equivalen a ciento dieciocho mil pesos mensuales. Como que todos los primos ganan ciento dieciocho mil, ¿se dan cuenta? Ahí va, ahí va. Es como que la tasa. Además, ganan bien los sobrinos, ¿eh? No les dieron una chambita ahí para, ay, ayuda al primo. No, no, no. Aparte, les dan muy bien para su sueldo. Bueno, pero la plataforma de nómina transparente de la Secretaría de la Función Pública reportó que su sueldo neto estimado es de veintitrés mil pesos mensuales por desempeñarse como auxiliar técnico especializado. Qué interesante. Qué interesante. Dicen que tienen una cosa en lo que declaran y otra cosa es lo que perciben realmente. Esto también habría que estarse revisando por parte de la Secretaría de la Función Pública. No solamente hay un delito de nepotismo, también hay un delito de desvío de recursos. En fin. Bueno, la cercanía de la abogada de la Comisión Federal de Electricidad con los hijos de AMLO se ha hecho pública en redes sociales en donde Gonzalo López Beltrán se ha referido a ella como la prima consentida. Pues sí, ya les dije, la tienen ahí hasta en el chocón, en el cacao. Bueno, vamos a seguir con esta lista de los primos. Vamos con otro más. Aquí lo tengo en pantalla. A esta lista se suman dos nombres. Marta Baruch Bolaños López y Daniel Asaf Manjarres. El primero entró al gobierno en diciembre del 2018 como secretario particular de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en septiembre del 2020 se incorporó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social donde están casi todos los puros, los naturales de Morena. Es el joven que tenemos en pantalla. Bolaños López, para variar su apellido a Bolaños me recordó a un senador de la República. Incluso al gobernador electo de Oaxaca. Salomón Jara también tiene descendencia con el apellido Bolaños. O es de descendencia con el apellido Bolaños. Perdón. Bolaños López tiene a cargo uno de los programas emblemas del gobierno Jóvenes Construyendo el Futuro. Él tiene a cargo Jóvenes Construyendo el Futuro y el Servicio Nacional de Empleo. Por esta labor recibe un sueldo de 119 mil pesos netos al mes. Jóvenes Construyendo el Futuro y Servicio Nacional de Empleo. Guau, 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 guau. Tiene un cargo que le permite tener una maniobra ahí política importante para la familia. Daniel Azaf, amigo de Andy López Beltrán, actualmente es el jefe de la Unidad de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia. Cargo por el que recibe un salario neto después de impuestos de 116 mil pesos. No, bueno, no me querrá adoptar López Obrador. Le voy a empezar a decir tío a López Obrador. Bueno, pues aquí están los personajes, los sobrinos. Ya antes habíamos platicado de los amigos de Andy y el cómo además los tiene en posiciones muy importantes. A ver, el que ha insistido en estos últimos días ha sido Carlos Loret de Mola. Carlos Loret ha señalado a Andy, el hijo segundo de López Obrador, como el sucesor después de Claudio Scheman para el 2030. Imagínense, ya se repartieron hasta el 2030. Y lo ha puesto en las operaciones políticas de Morena y del propio padre. López Obrador se ha enojado, pero no ha podido desvanecer esta acusación que hace Carlos Loret. Y recientemente vuelve a resurgir porque el 27 de noviembre en la zona VIP que instalaron en la plancha del Zócalo para la marcha en contra de la diferencia de clases sociales. Ellos que están en contra del clasismo hicieron una zona VIP y en esa zona VIP estaban senadores, diputados, empresarios, líderes de las cámaras empresariales, artistas y su hijo, su hijo encabezando este contingente. Lo que llama la atención a la hora de que le damos seguimiento al famoso Andy es que las posiciones de sus amigos no solamente fueron un tema de pues ahí lo voy a acomodar a mi cuate y tú ayúdanos papá. No, no, no. Los acomodaron en posiciones claves que le pueden dar financiamiento y control político al hijo de López Obrador. Están en posiciones claves que le ayudarían a estructurar ya sea su proyecto político como lo dice Carlos Loret para el 2030 o por lo menos sí la posibilidad de estar más metidos en donde hay negocio. Así como como José Ramón que al final de cuentas gracias a la relación que tiene su esposa pues han logrado consolidar negocios muy importantes en el rubro de energéticos. Pero Andy no se ha quedado atrás que además recordemos que Andy es el la cabeza de esta empresa chocolatera que ya está exportando a todo el mundo y que ya tiene islas de o puntos de venta de calidad de alta de nivel dorado por ejemplo en los destinos de Nuevo Vallarta o en o en la principal calle de Nueva York donde se encuentran los restaurantes más importantes de tipo gourmet. Así que ahí está ahí está ya chocolate rocío ahí están las empresas de Andy y recordemos que inclusive en Estados Unidos le han abierto una investigación por por posible evasión de impuestos al usar paraísos fiscales que se encuentran en el propio Estados Unidos. Ah muy interesante tenemos un video aquí tenemos un video en el que hemos detallado mucho con mucha claridad de este tema y bueno yo los invito a que lo vean así que muy interesante no solamente colocan a los primos o a los amigos por darles chamba lo que están colocando es una estructura que a futuro le pueda beneficiar a López Obrador pero además cierro con esto ustedes creen que el próximo presidente si fuera de Morena presidente o presidenta que bueno si es Claudia Sheinbaum la candidata en el remoto caso que Claudia de verdad le ganara a la oposición porque la oposición tiene todo para ganar pero no se ponen las pilas en el remoto caso que Claudia Sheinbaum ganara ustedes creen que estas posiciones las van a quitar no no y menos cuando se ha manejado que el propio Andy tuvo una relación sentimental con Claudia Sheinbaum y va a tener el poder de seguir teniendo sus posiciones seguir controlando áreas importantes que le pueden financiar a perdurar negocio y crecer políticamente así que Claudia Sheinbaum en una de esas es el pretexto solamente para que Andy desde ahorita ya esté construyendo su poder y entonces si sería Carlos Loret el que en algún momento lo anticipó hace mucho y bueno entonces si serían las pretensiones de López Obrador y digo pretensiones porque de aquí al 2030 hay mucho camino que recorrer y en la política no hay nada escrito hoy estamos aquí el día de mañana quien sabe que suceda así que mejor mejor que se vayan preocupando por las elecciones del 2023 que es un reto bastante interesante y el 2024 que pinta bastante polarizado y más después de esta efervescencia que se vive después de las marchas en fin soy su amigo Miguel Quintana yo los dejo vamos a seguirle dando seguimiento y denuncia a esto que López Obrador en algún momento se comprometió que no habría nepotismo en su gobierno que se desterrarían estas prácticas de acomodar a los familiares y que vemos lo contrario y por cierto hay una medición muy importante que se hace a nivel mundial sobre la lucha anticorrupción de muchas naciones de más de 150 naciones del mundo López Obrador hizo que México pasara del nivel 98 al 116 117 y en algunos rubros estamos en el 139 ya cuando se va uno a las clasificaciones así que wow wow sigue sigue siendo medido por el mundo entero aunque aunque miles de 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 fervientes y fanáticos seguidores sigan creyendo que López Obrador es el que está en la afirmativa y todos los demás estamos equivocados soy su amigo Miguel Quintana nos vemos en un siguiente video vámonos adiós adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!